Invito a todos para que a las 10 de la mañana estemos atentos en los medios de información, en las redes, donde se va a transmitir la ceremonia de conmemoración de los 84 años de la expropiación petrolera. Es un día especial, una fecha histórica muy importante y vamos a dar a conocer los avances en la nueva política energética del país, cómo estamos rescatando la industria petrolera nacional.